Paro de los trabajadores de la salud hoy y mañana. Y hacen un homenaje al padre de la patria, al general don José de San Martín. Hoy se conmemora, por supuesto, una nueva fecha de su fallecimiento. Y están en la Plaza San Martín, precisamente. Y allí está Luciana. Lucy, contanos qué está pasando. Gracias, Mario Daniela. Bueno, justamente estamos aquí en la Plaza San Martín, en donde se han concentrado una gran cantidad de profesionales de la salud que están en medio de una medida de fuerza, de un reclamo, y que justamente están realizando, como ustedes bien dicen, un homenaje al padre de la patria, aquí en esta plaza, que es emblemática, ¿no? Que tiene que ver, además, con este reclamo que están elevando ellos, no solamente por un pedido de aumento salarial, por, además, una renegociación salarial, una discusión nuevamente con el gobierno, sino que, además, están recordando a todas las personas, todos los colegas, los profesionales de la salud, que murieron en el marco de la lucha de la pandemia. Como bien vos decías, Daniela, son dos días de paro que se van a dar hoy y mañana, y están haciendo, además, este recuerdo de estas personas que murieron, estos colegas, colocando una piedra con su nombre aquí en el monumento. Hay mucha gente que se ha concentrado, estamos justamente, obviamente, con Isabel del Pópolo, de Ampros, con quien vamos a hablar nuevamente para recordar, ¿no? Este reclamo en un día muy especial, porque no solamente están hablando del reclamo salarial, sino de las pérdidas que han tenido ustedes en cuanto a colegas en la lucha por la pandemia. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, realmente creíamos que, y creemos que este es un día muy especial, es un día en que se recuerda al héroe de la patria, y por lo tanto, cada uno de los caídos han sido héroes por parte de los profesionales, y cada uno de los caídos de nuestros ciudadanos han sido tan importantes y tan tristes en la despedida que hemos tenido que darles a cada uno de ellos, que los vamos a llevar siempre en el corazón, y esto ha sido una forma de expresar ese dolor, ese cariño, y decir, bueno, esta ausencia es parte de la vida, pero también es parte de que no se han hecho las cosas como correspondía a nivel de salud. ¿Usted sabe cuántos son los colegas que han muerto justamente desde que inició la pandemia hasta la actualidad? Nosotros calculamos que han superado a los 100 colegas. Lamentablemente, como ustedes saben, los nombres, las cantidades y demás, para el gobierno son un número, como siempre lo he dicho, y nunca revelan la realidad de los nombres, que tendrían que estar escritos diariamente en los medios de comunicación escrita, porque son personas que han partido, porque hemos tenido una guerra en donde el enemigo ha sido invisible, y donde tuvimos que prepararnos a costa a veces de la vida de alguien. Entonces, creemos que este homenaje que estamos rindiendo, no es solo el homenaje que rendimos nosotros a los caídos, porque estamos en un momento de lucha. Es un homenaje que tendría que haber sido de todo el gobierno mendocino hacia esos caídos. Basta de aplausos, basta de decir públicamente que ellos reconocen a los fallecidos. Luciana. Estas son las pruebas que hay que dar. Este es el camino que tenemos que recorrer. Entonces, esto es lo que estamos haciendo esta mañana. Isabel, ustedes además están con un reclamo, con un paro por 48 horas que se va a cumplir hoy y mañana sin asistencia a los lugares de trabajo, por un reclamo que vienen elevando ya hace un buen tiempo. Sí, mire, yo lo voy a resumir. En el año 20 no tuvimos ningún aumento y este año el Banco de la Nación Argentina, el Banco Central, ha dicho que la inflación va a ser del 48.2%. No vamos a bajar los brazos y eso es lo que queremos para el año 21. El 48.2% de inflación real, real, sacada como debe sacarse, no una suma lineal. Entonces, eso es lo que estamos reclamando y vamos a seguir reclamando y hasta no obtenerlo nos encontrará en la calle, nos encontrará con asambleas en los hospitales, con la atención de urgencias y emergencias. Y en este momento le digo que es importante que sepa el gobernador que tiene que volver atrás y dar un paso hacia atrás, que eso lo va a engrandecer, no lo va a desmerecer. Al contrario, lo va a engrandecer como ser humano y como gobernador. Así que eso esperamos de él. Sí, Mario, te escucho. Sí, sí, para que le trasladas una consulta a Isabel, estamos asistiendo también a, no sé si llamarlo un quiebre, una interna, pero algo extraño sucede con el reclamo, por un lado, que lleva adelante Ampros, y por otro lado los residentes que también marchan, también protestan, pero no lo hacen de manera conjunta, no se entiende bien cuál es el problema que está ocurriendo allí. Todos, todos. Ahí consultamos, le traslado tu consulta, Mario, a Isabel. Isabel, nos consulta Mario desde el estudio el reclamo de los residentes que, según su percepción, tal vez no es conjunto con el que están realizando hoy, hay algún quiebre, ¿es el mismo reclamo? No, no, en parte es el mismo reclamo porque el residente cobra lo que cobran las clases efectivas. Además, el residente primer año cobra una clase inicial, en el segundo una clase 3, en el tercero una clase 5, y en el jefe residente una clase 7. Entonces, esto en partes, si nosotros logramos este aumento, va a volcarse en los residentes. Pero, aparte de ello, hay una serie de artículos que hay que reformar de la ley de residencia, que la hicimos nosotros, porque es la única ley de residencia que existe en el país. Entonces, pero que al no tener nunca de la otra parte alguien que piense realmente que es necesario hacerlo, no podemos sentarnos a hacer estas correcciones, que son evaluaciones a través del tiempo. ¿Y por qué marcha nos reclaman divididos? ¿Están participando también los residentes acá? Por supuesto, todos aquellos residentes que han podido llegar están todos acá, y están no solo los residentes, están todos los compañeros del régimen 15, representados por CITEA, por CITAS, por CIPES y ATSA. Sí, entendemos. Pero en el caso de los residentes, Lucy, marchan divididos, marchan por su cuenta. Ella dice, sí, hay algunos residentes allí. Entiendo, Isabel, que hubo otra marcha por parte de los residentes solamente, pero eso es un poco lo que se está refiriendo, me parece, Mario, que hubo otra marcha que se realizó por parte de los residentes. Sí, una marcha la hicieron los residentes porque no tuvimos tiempo, no pudimos acompañarlo. Pero la segunda marcha fue en la interhospitalaria, se votó y se hizo en conjunto con todos los gremios que les he citado. Y otra cosa que es muy importante y por la que estamos luchando, y acá tenemos un compañero que lo está mostrando, es el 82% móvil porque nos estamos jubilando los trabajadores de la salud con un 42%. Por último, Isabel, ¿cuál es el acatamiento que, si ustedes tienen algún nivel, vemos mucha gente ahora acá, y en el anterior fue bastante, fue muy importante el acatamiento que se dio en los hospitales? Lo único que se está trabajando en los hospitales son los servicios esenciales mínimos. Reiteremos, ¿esto se va a repetir mañana y está previsto que se repita si no hay alguna respuesta por parte del gobierno? No, nosotros esperamos que el gobierno recapacite, le vuelvo a decir una vez más, si no esto se va a ir profundizando día a día. ¿Hay alguna reunión nuevamente paritaria con el gobierno después de lo que pasó en la última? Silencio absoluto. Bueno, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, siempre lo hemos dicho. El resto es un silencio absoluto. Bien, bueno, ahí está Mario, Daniela, entonces el panorama que se está viviendo acá en la Plaza San Martín, cada vez más gente que se está acercando, cada vez más profesionales que se hacen eco de este reclamo y llegan hasta aquí, como decíamos, por un lado, recordando a todos los colegas que han muerto durante esta pandemia, que ha sido larguísima, colegas profesionales, y además también en medio de este reclamo que, como decimos ya, es elevado hace bastante tiempo, tiene que ver con un aumento, tiene que ver con una discusión salarial con el gobierno que esperan desde Ampros y desde todos los profesionales que están concentrados en este y otros gremios, que pueda ser revisto y que pueda tener entonces la solución que ellos están demandando. Gracias, Lucía. Gracias. Gracias.